¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Priviet Vólez, el único programa para hablar sobre el vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Saludarte, saludar a todos los que nos están sintonizando, agradecerles también y nada, darles la bienvenida al programa. El día de hoy vamos a tocar temas, la verdad que muy buenos, felices, ¿no? Sí, así es. Que nos vienen de alegría, a mí personalmente, así que nada, adelante, adelante. Vamos a arrancar el programa, Bruno, hablando sobre las declaraciones que ha dado el presidente de la Federación de Vóleybol de ese país, Stanislav Shevchenko, que, bueno, como bien sabes, poniéndolos un poco en el mapa a todos, la EFA Vivi anunció la semana que terminó, ¿no? Que la BNL ya no se iba a jugar viajando por todo el mundo como siempre se hace, sino que por única y exclusivamente, a raíz de toda la pandemia que estamos viviendo, se iba a jugar tanto masculino como femenino en un solo país. Obviamente, digamos, masculino en un lugar y femenino en otro. A raíz de esto se han suscitado muchas especulaciones sobre qué país está en la capacidad de albergar a 16 equipos en un solo lugar, lo cual implica un gasto inmenso, una inversión inmensa, ¿no? Para poder albergar esa BNL. Y entre los muchos candidatos, porque la EFA Vivi no ha dicho quiénes son los candidatos ni nada, simplemente ha dicho que va a anunciar cuáles son las tres en febrero, ha salido a hablar el presidente de la Federación Rusa de Voleibol, Stanislav Tchetschenko, diciendo que ellos esperan albergar por lo menos una de las ramas de esta BNL en Rusia. ¿Cuál es la ciudad que ellos tienen en mente? Anapa se llama y es una ciudad donde ellos tienen, al parecer, una especie de ciudad de volei, como un centro gigante de alto rendimiento de voleibol que cumpliría con todos los requisitos para poder tener a 16 elecciones, digamos, en una burbuja, ¿no? Concentradas, viviendo ahí y todo. A raíz de esto se han suscitado, digamos, ¿qué países cumplen con los requisitos? Y al parecer, bajo el punto de vista del presidente de la Federación Rusa, no mucho. Él cree que solamente China o Italia están en posibilidades de albergar a 16 equipos en este formato. Él confía que por lo menos Rusia va a agarrar por lo menos una de las seis. Pero vamos a ver qué pasa, porque todo se va a resolver en el Congreso de la FIB, que se va a realizar del 5 al 7 de febrero, y ya recién ahí tendremos noticias. Pero, ¿cómo se manda Rusia con estas cosas, no, Bruno? Sí, la verdad es que es muy interesante y sorprendente, porque literalmente el presidente estaba ignorando lo que había dictaminado la UAD con respecto a que no podían ser sede ni siquiera ir a ninguna competencia oficial como país, como Rusia. Es como que no pasó nada, nadie dijo nada, y él salió a decir que podían ser sede tranquilamente de cualquiera de las dos ramas, tal como se lo conoce. Si nos ponemos desde el ángulo de la rama masculina, ellos tienen mucha más posibilidad de ganar o de entrar al podio que el femenino, obviamente, pero el femenino también es beneficiaría bastante al equipo, porque recién se está formando, tienen muchas expectativas, lo que quieren es probar, ¿no? Probar cuál sería el equipo ideal para los Juegos Olímpicos que son este año. Entonces, yo creo que cualquiera de las... Obviamente que yo personalmente preferiría que sea el femenino, obviamente, pero cualquiera de las dos opciones sería muy buena, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que Japón, Italia y China, más que Italia, Japón y China, creo China, porque, bueno, en los últimos años China hace... Ah, y es sede ya de todo, ¿no? Hacen la competencia, la Copa, no sé, la Copa Galaxia y es China en la sede. Así. La Copa Naveco y China sede. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, Japón. Japón no creo porque es sede de los Juegos Olímpicos, entonces... Exacto. Que sea sede también de la Nations League es un poco como que acaparador. Exacto, se va a sobrecargar mucho también de eventos. Sí, entonces va a ser o China, bueno, Italia también podría ser, pero yo veo también... Me gustaría bastante que sea en Rusia, porque Rusia nunca, nunca, por lo menos el año que se realizó la clasificación olímpica, fue sede, ¿no?, de ese pool y la verdad que muy bueno, muy buena organización, la movilización, se llenó el estadio, el coliseo, perdón, entonces no desplaudó por ese lado. Sí, yo también creo que, como bien dices, para mí Rusia sería una buena opción en femenino, porque quizás es lo que más nos gustaría ver, pero siendo realistas, quizás en masculino tienen un poquito más de chances de alcanzar una medalla, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a esperar qué dice la EFA y su congreso se va a realizar del 4 al 6 de febrero, si no hay que ver, lo voy a confirmar ahorita mismo con la fecha, pero es entre esos, del 5 al 7, perdón, se va a definir exactamente quién será. Yo personalmente creo que Rusia tiene grandes posibilidades de alcanzar un lugar, ¿por qué? Porque ya se sabe que China va a albergar la final, o sea, el final 6 del femenino, eso no va a cambiar, e Italia va a albergar el final 6 del masculino, eso tampoco va a cambiar. Entonces, no sé qué tan conveniente sea para estos países albergar como que todo el evento completo, ¿no? Por ahí, digamos, no es tan conveniente, no lo sé. Si yo fuera presidente de la federación, si ya tengo seguro un final 6, me aseguro con eso y ya. Hago bien ese final 6. Y dejo que otro país haga lo que implica tener a 16 equipos contigo, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa, es una gran iniciativa, me gusta mucho la idea y como bien dices, ha demostrado que es un gran organizador. Mira, para el mundial del 2022 ya están preparando todo, o sea, tienen los estadios, están yendo a supervisarlos. Hace poco estuvieron en el estadio del Genisei, que también va a ser sede de este mundial que se va a organizar en Rusia hasta el momento, todavía no me han dicho que no. Así que, mira, ya desde este año están viendo cómo se van a cambiar y a condicionar todas las ciudades. Así que sí, me parece una gran opción. Pero bueno, Bruno, pasamos a hablar de otras cosas porque tenemos un programa muy recargado. Se jugó la Liga una vez más, una fecha más de la Liga Parimax de Rusia, que es una de las más importantes de Europa, ¿no? Está Turquía, está Italia y ahí nomás viene Rusia. ¿Qué pasó en esta semana? Bueno, para el público latino, jugó Ángela Leyva en el Genisei, ¿no? Gran victoria importante, la que le saca el Genisei al Esparta, le ganó por tres a cero, veinticinco veinte, veinticinco quince y veinticinco veinte, sin más. Buen partido de Ángela Leyva, creo yo, una vez más prologa, fue un poco la que inclinó, como siempre, la balanza. Doce puntos para ella, pero Ángela Leyva esta vez quedó con nueve puntos, ¿eh? Allá la diferencia no es tan lejana con con Froloa, y también por ahí podemos mencionar lo que pudo hacer Brokina también en el equipo, que se marcó diez puntos, pero más allá de eso, buen partido de de Genisei en general, en todas sus líneas, y por supuesto, satisfechos con lo que pudo haber hecho Ángela en este encuentro, que fue muy importante para ella también, ¿no? Mira, aquí hay dos puntos muy importantes, tal cual tú lo dices, el primero por el lado individual de Ángela, que ya está tomando, o sea, nueve puntos en tres sets, es algo muy bueno. Yo sé que no fue el partido, porque los dos son equipos que están en la zona, digamos, de abajo de la tabla, pero es muy importante para Ángela individualmente, como yo lo mencioné, en el sentido que ella se suelte, que empiece a agarrar ritmo, no, yo lo vuelvo a decir, no era cuestión de un partido, de dos, ni de tres, porque este puede jugarlo bien, nueve puntos, y el siguiente va a ser dos, o uno, o la van a sentar. Es normal cuando una jugadora recién está afianzando con el equipo, es totalmente normal. Y bueno, por el lado de como equipo, es muy importante que así sea el último equipo, el equipo más débil en el papel, lo gane 3 a 0 y lo gane así, ¿no? De esa manera, con firmeza, porque va a ganar partidos, confianza como equipo, van a decir, oye, sí podemos ganar, oye, mira, ¿no? Y eso le va a servir bastante para la etapa que ya se viene en la segunda ronda, ¿no? De la liga. Así es, lo importante también, Bruno, es que puede mantener ese décimo lugar en la tabla que momentáneamente lo está metiendo en la fase de playoff de la Superliga de Rusia, ¿no? Es importante que ella pueda seguir jugando, seguir manteniéndose, y sobre todo porque como está la tabla en este momento, el equipo de Ángela se encuentra décimo en décimo lugar, le toca jugar su siguiente partido contra el Minchanka, ahorita voy a ver la fecha, pero es el equipo, digamos, chico, es más, el equipo de Bielorrusia que juega, que participa en esta Superliga de Rusia, ¿no? Entonces, es un partido donde también es importante que el equipo de Ángela y Genisei pueda sumar. A ver, si la liga acabara mañana, en este momento, Genisei se encuentra décimo, jugaría playoff con Dinamo de Krasnodar, que, si bien es cierto, es un equipo fuerte, por lo que viene haciendo en la liga, tampoco es un monstruo ni un invencible, ¿no? O sea, obviamente sería uno de los favoritos a ganarle, pero, por como están las cosas en la liga rusa, casi solamente hay dos reyes, ¿no? Dinamo de Moscú y Dinamo de Kazan, que son, pareciera, los indestructibles, y después viene Krasnodar, el mismo Lokomotiv, tiene buenos y malos partidos, Lenin, Gratka, en fin, vienen los demás que por ahí se hacen la pelea. O con Lokomotiv, que está agarrando ritmo, otro equipo, otra cara, otras ganas, otro todo. Como nosotros lo dijimos en el programa en el que la estaban anunciando, pero aún no se sabía, estaba como que en sí, ¿no? Que era otra cara, o sea, el equipo iba a cambiar totalmente porque es lo que necesitaba ese equipo, ¿no? Una jugadora que transmita confianza. Y Lipman lo hace perfectamente porque sabe lo que tiene que hacer, lo hace bien, ¿no? Así es, Bruno, es muy cierto. Sigue teniendo algunos problemas, va mejorándolo, Lokomotiv, no pudo ganarle en su último partido a Lenin, Gratka, que se ha convertido en su cuco, ¿ah? Desde la Copa Rusia, que lo viene dejando fuera, que lo viene ganando, ¿no? Pero esta vez fue 3-2, fue un partido muy, muy peleado. La verdad es que este partido se jugó el viernes, si no me equivoco. Así que la verdad es que estuvo muy bueno. Y entre quién podemos destacar en este equipo, obviamente, la que Bruno mencionaba, Lipman, que fue el brazo duro del Lokomotiv en este encuentro, incluso por encima de jugadoras como por ahí Boroncoba o las más conocidas, ¿no? Viene bien con Lipman. Ojalá pueda, como decirlo, sincronizar Lipman con las otras jugadoras para que puedan tener una ofensiva que realmente sea de temer como la tiene Kazan o la tiene Mojú, que sabes que por cualquier esquina te pueden hacer un punto, ¿no? Creo que eso todavía le está faltando un poquito al Lokomotiv, pero es cuestión de tiempo. Como dice Bruno, se puede ir, digamos, moldeando mejor este equipo. Tenemos otros resultados, y es que el Dinamo de Kazan le ganó 3-0 a Sarichis, casi sin despeinarse, a excepción del primer set, por supuesto, que fue 25-23. De ahí fue 25-14 y 25-18 para las visitantes que era Kazan, ¿no? ¿A quién fue la súper estrella de este encuentro? Por supuesto, la niña maravilla, Arina Fedoróceva, ¿no? Que se marcó 21 puntos en el encuentro y prácticamente lideró la ofensiva del Kazan, que también tuvo esta vez a Samantha Fabris en el equipo. Bricio tampoco estuvo hoy en el partido, entró un ratito nada más en el primer set, pero sin brillar, y de ahí el entrenador decidió que, bueno, que la iba a reemplazar por Ana Kotikova, que viene haciendo muy buenas presentaciones también en la Superliga de Rusia. No creo que sea por un tema de rendimiento lo de Bricio, ni tampoco por un tema de lesión, simplemente es para darle descanso, porque ahorita ya se viene la chance, ¿no? Eso en líneas generales es lo que pasó en la liga. Después Dinamo de Krasnodar cayó ante Luraloska por 0-3, Minchanka perdió ante Tulitsa por 3-2, en un partido muy peleado también. Ojo que Minchanka es el próximo rival del equipo del Genice. Pero bueno, eso ha sido básicamente lo que ha sido la liga de Rusia a este fin de semana, y no vamos a entrar tanto en detalles para poder hablar de lo que estamos viviendo en la set con Cocheleva, Bruno. Sí, bueno, pasó algo particular porque no se jugó octavos de final. Por lo menos sería la tasada y no jugó. Ganó por wild cover. Le ganó 3-0, 25-0, 25-0, 25-0 al equipo con el que, con el cual tenía que enfrentarse. Al Kostam, creo que era. Sí. Al equipo de la brasileña Anathiemi, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, jugó el cuarto, los cuartos de final con este equipo alemán. En 3-0, sí. Sí, que se le complicó en realidad porque el equipo para mí tenía un estilo muy particular, era un equipo cumplidor, jugaba bien, jugaba rápido. Su punta es la punta titular de Alemania y la opuesta que fue la máxima anotadora que la verdad que... La opuesta muy buena. Sí, muy buena la opuesta. La armadura cumplidora también. O sea, no era una armadura espectacular, decirte una malla, una bolos, pero ponía el balón, ¿eh? Hacía, variaba el equipo, hacía jugar al Dreadnought. Sí, sí, sí. Tenía un estilo muy, muy polaco, muy alemán. Sí. Y bueno, casi se le complica, pero felizmente Anathasaray supo mantener su juego. Me gustó Cocheleba. ¿Sabes qué me gusta? Y es algo curioso que he notado, que si se dan cuenta, Cocheleba está pegando más rápido. Le dan bolas un poco más tendidas, no tan tendida. Sí. Pero una bolada. Sí, si te das cuenta, por 4 y por 2 está pegando una bola más baja y más rápida. Es que es una bola que ella no pegaba, porque Cocheleba siempre pegaba bolas altas muy pegadas a la esquina y despegadas de la net. Pero ahora está pegando una bola que viene un poco más adentro, ¿no? Que le pega no exactamente desde la esquina de la net, sino un poquito más metida y, como bien dices, ligeramente más tendida la pelota. Y eso me gusta porque Estarceba va en la selección, no va a tener que variar mucho su ataque, si te das cuenta, porque ella es la única o la última de las jugadoras que tienen ese estilo, ¿no? De pegar muy arriba. Ya todo se moderniza y, bueno, qué bueno que ella también, ¿no? No tan joven, pero me gusta, me gusta ese cambio que se siente. Sí, es cierto. Bruno está pegando otro tipo de bola. Le está acomodando mejor, sobre todo porque es algo sorpresivo, que es algo que la gente no espera de Cocheleba. Todo el mundo espera que Cocheleba pegue las bolas que están 3 metros por encima de la net, que le pegue durísimo y ya. Y eso básicamente era lo que se había convertido Cocheleba. Pero este plus de pegar ese balón que le ha encontrado el entrenador Atamán, si no me equivoco, está súper bueno. Se luce más Cocheleba en ese sentido. Y ha llegado, incluso te iré a opacar un poquito a Rüldi también, ¿ah? Sí, ya está. En el partido, al menos, de la C, fue la máxima notadora. Y yo siento que ya está agarrando un ritmo diferente, ¿no? Está entrando diferente, ya no saca los brazos de la misma manera, ya no los tira mucho para atrás, sino los abre más hacia los lados, ¿no? Y eso no le permite llegar tan arriba, pero atacar más rápido. Entonces, sí. A mí también. Fue un partido muy dramático. Me acuerdo que me escribiste diciéndome, Raquel, me estás viendo el partido. Y dije, no puedo. No puedo. Voy a esperar que acabe y luego lo miro. Y de verdad, tuve que esperar que acabe para poder mirarlo porque me estaba poniendo muy nerviosa. Pero, finalmente fue victoria para el Galatasaray 3-1. Doy los parciales en un momento. El primero para Galatasaray 25-22. De ahí, el Dresner le cambia el chip. No sé qué hace en ese destino. Y le gana 25-16. Amplia ventaja. En un momento creo que le está ganando 20-13 al Galatasaray. Ahí dije, no, no. Acá paro de ver. De ahí, el tercer set lo gana 25-23 el Galatasaray. Que también lo voltea, ¿eh? Porque estaba perdiendo ese set hasta el punto 16. Me parece que lo tenía el Dresner. Creo que se confió. Y el Galatasaray, la verdad que con una cochilea bastante interesante. Voltea. Le sacó bien, igual. Le sacó bien. Le sacó muy bien. Lo complicó. Y finalmente, el cuarto set, que creo que fue el de los más peleados después del punto 10. Empiezan a estar ahí, ahí, ahí. Hasta que al final Galatasaray, en un acto heroico, vamos a decirlo. Le gana 25-23 al Dresner y lo deja fuera de la set. Sí, sí, y se mete entre los cuatro. Va a jugar la semifinal, si no me equivoco, el 3. Justamente el miércoles 3. Va a jugar, el 3 de febrero va a jugar la semifinal contra el Bessiers. Que es el equipo de las latinas. Está Evian Cafarriol, Nicetich. Es un buen equipo. O sea, le puede hacer la pelea. Nicetich, Jaycey Soto. Diana Segovia. Sí, el Bessiers viene, en su último partido le ganó al Targoviste. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Le ganó al Targoviste. De Dimitrova y de Álvarez. Ajá. Y le ganó casi sin problemas, 3-0. Y qué podemos destacar de esto, como bien dice Bruno, las latinas, que son un poco las, no sé si las más peligrosas, porque tienen una jugadora francesa que es la 19, creo que 17. La 17, ya, acá la tengo. No, la 12, la 12, perdón. Malina Terell, que para mí es la más efectiva también de ese partido, en general del equipo. Sí, 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 pero las otras yo creo que cumplen otra función, ¿no? Es como que trabajan para el equipo. Y va a ser un partido interesante, ¿ah? Sí, de todas maneras va a ser un partido. Yo creo que igual lo ganan a la tasaralla, pero... Me gustaría que se enfrente porque el otro cruce, la otra llave es el Monza contra, aún no recuerdo, el otro equipo. Contra el Obrenopac, que es Serri. Sí, ya, obviamente el Monza porque tiene a Van Geek, a Ana Danés y a la Blandesa, tiene estrellas. Entonces yo creo que la final sería una final, pero... Una final tremenda, ¿no? Sí, 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 sí. Yo voy a ir acá a dar un dato, ya tengo la fecha exacta del partido, Bruno, 23 de febrero se va a jugar el primer duelo, que se va a jugar justamente en la casa del Bessier a las 10. Me equivoqué entonces, sí. No, acá me refiero un poco el día, 23 al 3, estabas un poco cerca, déjame decirlo, no, del 23, un poco cerca. Y de ahí el partido de vuelta aún no tiene programación, o sea, aún no está programado, pero se debería estar jugando la semana siguiente, ¿no? En Estambul, obviamente, ¿no? Así es, en Estambul, bueno, no tiene, digamos, programada ciudad tampoco, pero debería ser... No, no, porque la casa del Galatasaray es Estambul, claro. Sí, sí, debería ser Estambul, a no ser, por algún extraño motivo, decían jugar en alguna ciudad neutra, que no creo que se dé, debería ser en Estambul. Y lo mismo pasa con el Monza, todavía no tiene duelo de ida, ¿no? Pero la fecha de vuelta la va a jugar en, en, lo tengo, en Obrenova, en Serbia. Ahora, ¿sabes qué? Estoy preocupada, que creo que es solamente un partido de ida, o sea, creo que es solamente un partido, sí. Sí, es solamente un partido, porque los, ni octavos ni cuartos han tenido este vuelta. Sí, creo que en este caso va a ser también de la misma manera, Bruno, va a ser solamente un partido, sí, lo estoy confirmando acá. Un solo partido, el 23, Galatasaray contra el Bezier, y el día 2 de febrero, 2 de marzo, perdón, Saugela contra el Monza. Perdón, Saugela contra Obrenova. El Monza contra... Saugela-Monsa contra Obrenova, sí. Bueno, que ganen los mejores, entonces. El Galatasaray y el Monza, ¿no? Obvio. Bueno, vamos a estar siguiendo, obviamente, todo lo que haga el Cocheleva en esta CEPCAP. Recordemos que el campeón de la CEPCAP clasifica a la Champions League el próximo año, así que imagínate, y ojalá Cocheleva se pueda. Es importante, es importante porque va a ser un candado ahí. Si clasifica a la Champions, van a tener como que otro argumento el equipo a decirle, oye, mira, ya, quédate, porque vas a jugar el otro año la Champions. Y va a quedar... Le conviene, le conviene porque tiene que invertir bastante, porque tiene una buena base. Mira con este equipo, con dos estrellas nada más, como está siendo una buena campaña en la CEPCAP y, bueno, en la Liga también. Así es, Bruno, tenemos que estar muy atentos a esto. Disculpen la confusión de esta de si había partido de ida o no había partido de vuelta y todo eso. Pero es que pasa que a raíz del coronavirus han cambiado muchas cosas en esta CEPCAP y en las competencias de... Que ya estaban establecidas. Exacto, ¿no? Entonces primero uno ve que dice que va a haber partido de vuelta y luego lo vuelves a leer y te dicen, no, ya lo cambió, no va a haber ningún partido de vuelta. Así que, bueno, esas son un poco las reglas de este... A la persona que nos corrige siempre, por favor, este perdónanos esta, perdónanos esta. Pero bueno, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todo lo que va a pasar con Kosteleban en esta CEPCAP y nos trasladamos también, no nos movemos mucho, simplemente subimos un rango más de la CEPCAP para hablar de la Champions League. Y es que se viene la semana decisiva para los equipos de Rusia en la Champions, tanto para el Dinamo de Kazan, para el Locomotiv y para el Dinamo de Moscú, Bruno. Sí, bueno, qué decir, ¿no? Son equipos que... El Locomotiv yo le tengo bastante fe, porque es otro. Entonces vamos a ver cómo... Y en realidad no jugó tan mal en su pool, ¿no? En su grupo. Entonces vamos a ver cómo se defiende ahora con... Me gusta bastante... Sí, me gusta bastante el approach que hay entre... Entre Dikema y entre el Lippman, porque tienen un juego muy parecido, ¿no? Sí. Donde se ve que se han afianzado muy rápido. Y bueno, por otro lado, el Dinamo... No, no te escuché, por eso voy a empezar a hablar, pero no sé, termina de decir eso. Ah, bueno. Por otro lado, el Dinamo de Moscú, que... Él sí se quedó, creo que... Con un mal sabor de boca, porque perdió hasta con el Stuttgart. Fue mal. Que dicho sea de paso un equipazo, ¿no? Sí, o sea, en lo del Stuttgart fue justamente, lo comentamos, fue uno de los equipos que más nos había impresionado, incluso más que el Kemic Police, pero nos había impresionado por el hecho de que nadie lo tenía un poco en el radar, ¿no? Se habían metido casi entre los palos, ¿no? Junto con el Dinamo de Moscú, no habían podido jugar. Y cuando por fin jugaron, el Stuttgart le ganó. Le ganó, y menos mal que no se enfrentaron en la fase de clasificación, sino no estaríamos hablando del Dinamo de Moscú. Dinamo de Moscú. En la Champions League, así es. Y fuera de todo, es un equipo muy interesante, porque como lo mencionábamos, tiene a una griega, a una española, a una alemana, a una estadounidense. O sea, es un equipo... Le falta una peruana nomás ahí. Es el arca de Noé, una de cada nacionalidad, ¿no? Sí. Para preservar los tipos de espejos y todo eso, ¿no? Bruno, se va... Y la locomotiva tiene otra ventaja en este, digamos, en esta fecha, y es que va a jugar de local, ¿no? El Coliseo del Kaliningrad, que dicho sea de paso, también va a ser el Mundial del 2022, lo recalco. Va a arrancar jugando contra el Dinamo de Moscú a las 19 horas de Rusia, que me parece que es hora de Moscú en general, porque Rusia tiene muchas zonas horarias, en 19 horas... 11 de la mañana. Así es. Luego va a jugar el Stuttgart contra el Exasivachi Vítra, que... Fue en partido, Wala. Sí, y además porque no viene bien el Exasivachi, hay que decirlo, ¿eh? Sí, no vino bien, pero le ganó al Galatasaray. Sí, le ganó el sábado. Le ganó el sábado. Partiazo, dicho sea de paso. Pero, ¿sabes qué? El Galatasaray lo pierde por desconcentraciones, creo yo, porque no es... Lo pudo en A3-1. Sí, sí, tal cual. Ese cuarto set, yo no sé qué le pasa. Encima tuvo como cuatro, seis match points del Exasivachi, que no los definía, no los definía, y tampoco el Galatasaray pudo aprovechar ese momento de sorben, digamos, que se había hecho de dudas, no en el Exasivachi. No viene bien, este puede ser, digamos, un grupo en el que se den sorpresas, ¿ah? Ojo con Boscovich. 40 puntos ha marcado en el último partido, que no te los marque cualquiera. 40 puntos, qué bestia. Alrededor de ocho, no, alrededor no exacto, ocho puntos por set. Es un montón, porque contando que tienes entre cuatro y cinco errores por set, no, o sea, es bastante. No, y ahorita, actualmente, ese equipo es ella, nada más, porque si tú te das cuenta, en el último partido, ninguna del... o sea, las otras no marcaron más de nueve puntos, ninguna. No, yo estoy muy decepcionada de lo que pasa con Thompson, me parece que es una juguera que puede dar muchísimo más, y no lo está haciendo, y luego lo de Shea Kahn, por el centro, tampoco me está convenciendo, la verdad. Pero bueno, vamos a, por supuesto, estar siguiendo lo que pasa en este grupo, que es justamente el único donde están los dos rusos. ¿Cómo va a ser la clasificación de esta Champions League? Bueno, principalmente les voy a contar una cosa, que el Conegliano es el primer clasificado a la fase de cuartos de final, van a clasificar los primeros de cada grupo, es decir, cinco. Conegliano ha sido el primero del grupo B y ya está clasificado seguro, y Fenerbahce, que se quedó segundo, es otro de los posibles clasificados, porque también van a juntarse a estos cinco de la élite los tres mejores segundos. Fenerbahce ahorita está segundo, esperando a ver cómo terminan los segundos del grupo A, los segundos del grupo C, los segundos del grupo D, y por supuesto los segundos del grupo E, donde justamente está el Dinamo Akbar, y que después de lo mal que le fue en la primera ronda, aspira a ser uno de los mejores segundos, a meterse como en esta, digamos, en este grupito de segundos afortunados, ¿no, Bruno? Creo que le podría, no voy a decirle va a ir mejor, va a ganar, le tengo fe, porque así pasó en la primera, entonces es mejor ver, ¿no? Ver cómo van a plantear el juego, ver qué alineación presenta, pero le podría ir mejor para clasificar cómo en el grupo de los segundos mejores tendría que ganar sus tres partidos, así sea 3-1, 3-0, 3-2, tendría que ganar los tres partidos, pero vamos a ver, vamos a ver la evolución de los otros equipos también, ¿no?, que es importante. Así es, y de todas, así el martes comienza la matanza para el Dinamo de Kazan, que tiene que jugar contra el Nóvara, solamente en el primer partido, ¿no?, o sea, que le viene un rival. Ahora, el Nóvara tampoco, o sea, está mejor que el Kazan, es cierto, pero tampoco es que le esté yendo de lo mejor en la liga italiana, ¿no?, o sea, tampoco es que pase por su mejor momento. Vamos a ver, es un partido que yo creo que definitivamente se le va a dar al Nóvara, pero al día siguiente, miércoles, va a jugar contra el Kemic Polis, que fue justamente su verdugo en la primera ronda. Ojalá pueda hacer algo, vamos a ver, el Kemic va a ser de local también, así que va a ser un partido complicado, y es acá donde se define todo. Si Kazan le gana a Kemic y de ahí reafirma contra el Olomouk, podemos quizá estar previendo que puede llegar como mejor segundo, siempre y cuando el Kemic no dé la sorpresa de ganarle al Nóvara, ¿no? Mira, aquí la balanza se va a inclinar por cómo se muevan los refuerzos del Kazan, porque si, vamos a ver qué tal está Fabriz, porque Fabriz viene en un ascenso muy importante, o sea, después del juego pésimo en la primera parada de la Champions, luego se recuperó, mostró su mejor nivel, para mí ahorita está arriba, entonces vamos a ver cómo funcionaba con Starseva. Me parece importante lo que, y a mí siempre me parece importante lo que puede ser Sariasco, que Sariasco es un jugador que puede marcar la diferencia, puede inclinar la balanza para su favor, a favor del equipo, entonces vamos a ver cómo le va. Sí, vamos a ver, y esperando que al Kemic, bueno, no deseándole el mal al Kemic, sino que quisiéramos quedar, bueno, personalmente quisiera que pasara el Kazan, ¿no? Pero me gusta mucho el equipo, pero la verdad es que la tiene bien complicada, necesitaría incluso el partido con el Nóvara, si no puede ganarlo, no perderlo de manera catastrófica como lo perdió en la primera ronda, ¿no? La tiene bien, bien complicada, y luego de eso tendría que esperar a ver si es uno de los mejores segundos, la verdad es que la situación está difícil, pero bueno, no todo es color de rosa en la vida y hay que igual seguir viviendo, así que eso es lo que le toca por ahora al dínamo de Kazan. Esperamos poder ver a Brincio en su máxima expresión, a Fabri también, por supuesto como Bruno dice que una jugadora como Sariasco tiene que sin duda alguna marcar la diferencia, para mí es una de las mejores centrales del mundo, y creo que puede hacerlo, que tendría que dar la talla en esta Champions League. Pero bueno, creo que nuestro favorito para clasificar en cuentas finales es Locomotip. Viva Lipton. Y ojo con un dato, porque no jugó Dikema la primera parada, por lo que pasó con su mamá, entonces va a estar, tiene dos incorporaciones importantes el Locomotip. Sí, no me vas a acordar de ese mensaje que puso en Instagram porque me pongo a lagrimar de nuevo, ¿no? Pero bueno, Bruno, no sé si queda algo más que comentar con respecto a todo lo que va a pasar esta semana en el volegol de Rusia. No, al menos esta semana no, pero quería comentar un meme que vi en una de las páginas brasileñas, y justamente fue porque, y lo voy a comentar porque lo hablábamos en el programa anterior sobre Marichef, fue en el partido contra Serbia, en cuartos de final de Río 2016, él hace un cambio 5-1 con Uliakina, o bueno, Betrova, la armadora del Dinamo de Krasnodar actualmente, y Malguina, ¿no? Sale Cocianenco y sale Moncharoba. Y Cochileo pone una cara, ¿no? Y pone la cara, o sea, no por las jugadoras, yo quiero pensar que no, ¿no? Pero ya había agotado todos sus cambios, ya no podían regresar. Y justamente cuando empate el partido y podría darle vuelta, él saca y se queda con ellas en la cancha. Y fue como que, su cara de Dios, como que, ¿qué haces? Voy a buscar ese meme, tienes mucha razón, voy a buscar ese meme para poder compartirlo, pero sí me acuerdo, y lo han usado para muchas cosas en la vida, ya no solamente para cosas de Bole, sino para muchas cosas en general. No, pero es verídico, ¿ah? Sí, sí, es real. Es verídico, no es que lo sacaron de contexto, o fue en otro momento del partido. Literal, él hace el cambio y ellas, o sea, seguramente están atentas, tienen claro que ya había agotado porque él cambió, entró Boroncoba, que Boroncoba nunca había pisado una cancha, creo, y él la puso, o sea, inventó, ¿no? Y se quedó sin cambios, y metió a Uli Aquina, y metió, que no estaba en su máximo nivel para mí, ni a la mitad, y metió a Maligina, bueno, que tampoco, ese nunca ha sido una jugadora desequilibrande. Exacto. Y no podían entrar ni con Cianenco, ni con Charo, o sea. Se quedó. Y la cara de Coylea fue como que, oye, ¿qué haces? Sí, casi la cara, es cierto, bueno. Pero bueno, verdad, voy a aprovechar para dar una corrección, y es que en el último programa dije que Prolova había estado en la época de Marichet, y la verdad estaba 100% segura que así era. Es más, pese a que he buscado en todos los torneos que jugó Rusia, y lo único que no he podido encontrar es el de Montrux, porque ya no está, no figura las listas del Montrux dentro de la página, me dijeron que es Prolova, no, que Prolova llega después de la época de Marichet en el 2017. No he podido demostrar lo contrario, así que voy a aceptarlo. Pero estoy casi segura que si no fue en un Montrux que debutó Prolova, en la época de Marichet fue en una universidad. Pero si no, vamos a dejarlo como que debutó en el 2017. En todo caso, me corrijo, la debo haber confundido con Samuel Enko en todos los casos, pero sí, en los datos está que con un campeonato oficial de Rusia, ella debutó recién en el 2017. Así que bueno, esa era la corrección que quería hacer. Muchas gracias, Bruno. Habíamos quedado contigo en salir en vivo, es más probable que la próxima semana ya estemos saliendo en vivo, así que... Prometido, prometido. Si no pasa, me voy. Si no pasa, me voy de privil. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este programa y que se están uniendo siempre a las transmisiones y comentando, viviéndonos. Muchas gracias por alimentar el programa de esta manera. Y bueno, con nosotros, mira, hasta el próximo martes. Chao, Bruno. Chao, Bruno. Chao. Chao. Chao.